Hola, mi nombre es Ale y te voy a enseñar cómo preparar tu té hallazo. En cada paquete de té vienen dos bolsitas de té. Esas dos bolsitas te van a hacer todo un galón para el consumo de toda la semana. Lo primero que vas a hacer, vas a vertir 32 onzas de agua en una olla. En este caso estoy poniendo 4 veces 8 onzas, que es igual a 32 onzas. Como referencia, 128 onzas de agua es equivalente a un galón. Mientras que vertimos el agua, te voy a decir la dosis recomendada. La dosis recomendada para el té es tomar 8 onzas de té con tu comida. 4 onzas de té entre comidas y otras 8 onzas de té con tu cena. Una vez que ya tienes tus 32 onzas, vas a poner a hervir tu agua. Cuando ya esté hirviendo, lo tienes que apagar y ponerle las dos bolsitas de té. Lo tienes que tapar también y el té debe de reposar de 4 a 6 horas. En este caso, a mí me gusta hacerlo durante la noche. Al otro día, ya tengo mi concentrado de té. Entonces lo voy a vertir en el galón con el que empecé. Una vez que mi galón de té ya está listo, le voy a poner las dos bolsitas de té dentro del galón. Y listo. Eso es lo que tienes que hacer para hacer tu té para toda la semana. Ahora, si a ti te gusta el té caliente, lo que vas a hacer es poner tu concentrado de té en una jarrita, lo vas a meter al refrigerador y cada vez que te hagas tu dosis de té, vas a calentar 6 onzas de agua y le vas a poner 2 onzas de concentrado. ¡Y listo! ¡Disfruta tu té hallazo!